La Constitución Política 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 se ha ordenado toda esa maturidad también tenemos un reglamento y dentro del sector de defensa tenemos la Directiva General 008-2011 que son procedimientos para el acceso, reciprocación, reclisificación, descalificación y archivo de conservación de información que procede desde todo el caso hay que dar en cuenta esta Directiva con las instrucciones finales tal igual que la ordenanza FAP-194 establece precisamente qué documento tiene clasificación qué clasificación ¿cómo normalmente inicia un procedimiento de información para información no clasificada? que es lo ideal, normalmente lo que nos solicita esto ha que verlo, lo estoy enfocando aquí en Lima, aquí en provincias también lo voy a alcanzar normalmente se inicia con la solicitud de cualquier ciudadano o también una persona jurídica a determinada documentación esta solicitud está embarcada de un formato o también puede ser una solicitud simple como les ofrecé, no es necesario decir las causas que generan ese pedido de información llega a la mesa de parte de la línea y la registra, la recibe y la verifica y es el departamento en el cual estoy acostumbrada el que evalúa la viabilidad de la agencia de información en un primer clínico a veces sucede que en las unidades de provincia también solicitan pedir información, también existen los pedidos de información en ese caso, las solicitudes, la persona de la ciudad no va a tener que venir a ese ánimo a pedir esa información se hace a través de la misma unidad pero para evitar ya el reenvío ya viene insisto con la opinión del asesor real transparencia y saberse si está dentro de las resoluciones del artículo 15, 16 y 17 de los confidenciales estamos en el segundo día y ya la dependencia nosotros transmitimos en el conflicio el requerimiento de información a la dependencia en cual nosotros sabemos o creemos que tiene información puede ser una por el sector de toda dependencia pero una vez que ya se recibe la solicitud se inicia el proceso de recolección y análisis de la información el oficial de información es el que debe recopilar la información dentro de un plazo potencial si no se encuentra la información, se comunica no es necesario estar escarbando, tratando de encontrar la información si no se encuentra la información la administración pública no está en la relación de crearla si existe la información entonces ese documento o esa documentación pasa al departamento de asesoría legal para ver si es viable realmente y si es viable la dependencia permite toda la documentación a la línea para que la línea le repare una respuesta a los interesados y los interesados puedan recibir la comunicación previo pago de las tasas las tasas establecidas en las que es un riesgo posible administrativo del procedimiento existe un día que se ven viendo cuando no se cuenta con información de igual manera quien dice con una solicitud de la entidad o de los ciudadanos que se ingresa a través de esa parte o a través de esa parte de la línea el departamento de transparencia es una evaluación previa pero no se cuenta con toda la información nosotros no tenemos información no sabemos qué contiene lo que están pidiendo qué contiene el documento lo que están pidiendo si tienen carácter clasificado hay algunos documentos que no los clasifican correctamente y son clasificados como así otros hay que tienen otra clasificación que no les corresponde entonces el segundo día recibida la solicitud se inicia el procedimiento de recolección de información y si no se cuenta con la información inmediatamente la dependencia es mala línea no se cuenta con la información la línea prepara el documento y le entrega al usuario ese documento ese documento como se cuenta con la información y con eso termina el procedimiento no hay que entregarle el único momento o estar buscando cuando no existe el documento el documento el documento eh puede haberse estabilado de repente puede haber pasado muchas cosas puede haber pasado documentos bien antiguos puede haberse piden documentos del año más de seis más de siete que han estado en los archivos en los acervos de de la unidad entonces en ese caso tiene que responder tiene que respondernos a esa unidad en el momento más breve por clase posible en cambio cuando el procedimiento es una información clasificada y es solicitada por personas naturales y políticas así así mismo hace parte de la línea que accibe pasa al departamento de transparencia y revisa las instituciones ¿por qué? porque a veces pasa a la unidad porque a veces como le opino no no sabemos si la representación es clasificada o no no siempre son oficios donde se establece la normatura no? sea la serie o la presidencia reservada o eso no lo sabemos por eso lo pasamos es un primer filtro pero si nos damos cuenta nosotros mismos tomamos una historia y nos respondemos luego la dependencia responsable recibe la solicitud inicia el proceso de recolección y quizás ahí se le cuenta que la información que posee es una información declarada clasificada entonces en ese caso se lleva al departamento de 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 asesoría legal y esta que evalúa el nivel de clasificación o no del documento si es clasificado o no esta obviamente va a declararla inviable entonces la dependencia hay que llamar ADNIA que se desmigue a la información porque tiene una clasificación la ADNIA culmina el proceso y prepara las relaciones indicando que este documento tiene una clasificación y no se puede ser entregado eso se le da al conocimiento al usuario y se termina el procedimiento con información recicada como decía en provincias no podemos aspear justamente ese paso de devolverlo pasarlo por ADNIA y reenviarlo ya es necesario que venga con la opinión legal de la viabilidad y viabilidad de la crea del documento pero la cuestión de recolección de la información es una visión del oficial de información no sé entonces entonces hay que tener en 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 cuenta los siguientes puntos que es debes ser ingresado por promesa de la niña siempre o tratar de direccionar todo a la niña y en el caso de la niña de provincia debe ser ingresado a través de la niña el director de información e intereses de negociación es responsable de lo que es la transparencia de las sesiones de negociación el plazo el plazo el plazo siempre se va como un poquito muy biogéneo aunque no lo diga porque el plazo es solamente de 7 días áviles es muy corto las mesas de barras deben estar preparadas deben ser incluidas o deben imponerse que cuando vean un pedido de información esa información de ese candidato es de priorizar y tratar de carácter aunque no lo establece uno mismo existe una prueba excepcional de 5 días áviles que cuando existe esta prueba excepcional la niña tiene que fundamentar porque se va a utilizar esa prueba normalmente podemos fundamentarla en que la información se traje provincias o que la información es muy antiguo pero de todas maneras tratar de no utilizar estos 5 días de todas maneras hay que dejar que es un plazo la misa de barras tiene que tratar este documento como un documento muy urgente aunque no lo expresa porque no están servidos y las solicitudes a la vez a la parte va a ir en el recorrido tiene que tratar con documentos muy urgentes que va a decir una respuesta dentro del plazo legal se considera que le daba pedido por si querés una iniciativa negativa y ese silencio administrativo puede causar responsabilidad desde arriba disciplinaria del funcionario que se negó o le borró contestar porque digo podría porque pueden haber causas que hayan generado ya sea que sea provincia que sea un lugar muy alejado pero de todas maneras la fundamentación de ese demorro va a ser a cargo de la dirección de información de intereses sociales entonces por lo mismo se les hace se les solicita que sea con más breve posible la respuesta de esa 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 ley está en la condición de falta de grave y muy aparte del tema administrativo pueden ser desgraciados por la condición del delito de abuso de autoridad El fiscal del Ministerio Público, en su debida continuidad, va a caer en dónde se estableció esa denunera, dónde se estableció la denunera. Entonces, va a ir yendo a través del procedimiento, a través de los impulsados, que va a llegar a las personas que no se le van a repulsar. Hay que tener eso mucho en consideración. Bueno, los documentos clasificados son los documentos de carácter secreto. Todas estas clasificación, como ya les decía, están dando en la Directiva General, la 0108 de 2011, en los tres veces, como también en el 590-104. Ahí se establece claramente qué documentos tienen la carácter secreto. Específicamente, el artículo 15, establece qué documentos se pueden tratar como secreto, no pueden ser visitados a cualquier persona. También está el siguiente grado de clasificación, que es la información reservada por razones de seguridad nacional, ámbito de orden interno, en negociaciones internacionales. La información comercial, que es la más común que vamos a ver dentro de las clasificaciones. Las opiniones, como parte del proceso de garantía y constructivo, que es la nueva toma de decisión del gobierno, Específicamente, lo que vemos más es el secreto bancario y comunitario comercial e industrial de las personas. La información de los asesores jurídicos que revelen, que también son documentos confidenciales, Específicamente, que muchas veces no recolgamos como confidenciales. El artículo 17 también establece, desde la letra de unico ordenado, lo que es las informaciones con referencia al tema del seminario. El tema de las infracción, o sea, de los mismos administrativos y seminarios que se den uso, y todavía no se hagan suelto, y no quede esa sanación como un acto consentido, no pueden ser orientados, tampoco son informaciones confidenciales, sino que no pueden ser orientados a personas naturales o jurídicas. De igual manera, si este proceso continúa hasta los seis meses, una vez concluido el procedimiento del seminario, y que esta infracción ya sea sancionada, ya no existía, ya deja de ser una información confidencial. De igual manera, siempre pasan más de seis meses. Aún así, la norma establece qué funcionario tiene acceso a la información clasificada y en qué calidad. El Congreso de la República, a través de los congresistas, dentro de una comisión conformada de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, establece que tiene la capacidad de la ley de la comunicación confidencial, en el Estado. Poder judicial, parecimos jueces. También, cuando están en medio de un proceso de investigación, para determinar la verdad, la verdad que sale. el controlador general de la República también tiene dificultad, la cual es delegada muchas veces a las oficinas de control interno en las instituciones, pero solamente cuando se está realizando una acción de control, el defensor del pueblo, en temas de derechos humanos, y el superintendente de banques de seguros, en el crecimiento privado, en el fondo de pensiones, también cuando se trata del tema de la unidad de inteligencia financiera, que es el tema del trabajo de activos. Las obligaciones de la institución. Como vuelvo a repetir, en el marco es el plazo. El plazo para nosotros es un tema muy importante. Ya se ha visto casos en que no se ha contestado a tiempo, y lamentablemente nos presentan los recursos de apelación y congresos de generadores firmes. Y una vez que nos presentan el recurso de apelación, y aún así no contestamos a este recurso, porque sabe que le nos dan 10 días para responder este recurso, que es el proceso de apelación de la institución, y puede pasar esa persona a un proceso contencioso-administrativo, o a un proceso de agregada, lo cual le atrae responsabilidades administrativas inclusive a la demanda. También tiene como obligación de la institución designar al funcionario responsable, incluir en el texto de inclusión en dos alternativos, el procedimiento y el funcionario responsable, fijar la tasa para el servicio, permitir la asociación directa a la información, y diseñar el portal de internet que podemos apreciar en la imagen. Traemos nuestro portal de transparencia. Como conclusiones, quiero recalcar, que la regulación de este tipo de solicitudes son dentro de los datos de los problemas urgentes, donde no los precios. Afine de dar responsabilidades administrativas disciplinarias y generales, de los funcionarios, de las personas que manejamos esta documentación. si la documentación no se pudiera guiar, o estarse inexistente, dar la respuesta oportuna a fin de comunicarse a los interesados, administrados. Los pedidos que estén contenidos, eso es muy importante, algo que explicamos, los pedidos de información que estén contenidos, en el texto único, que es el elemento administrativo, para decir, constancia de estudios, constancia de riesgos, cosas que no, otras cosas que tengan, otras unidades, o otras dependencias, en tema de la responsabilidad, no pueden ser, no pueden ser involucados, a través del texto único ordenado, de la ley, de la experiencia de acceso, a la información pública. Por ejemplo, ya no puedo solicitar un informe médico, estoy pidiendo, estoy solicitando un documento, pero ese documento tiene que ser creado. Existe dentro del texto único, procedimiento administrativo de la fuerza aérea, un item, que dice, informes médicos. Los informes médicos tienen otro costo, tienen otra vía, tienen otro, tienen otro, personal responsable. Por eso, antes de hacer, pedir la información, nosotros revisamos el texto único, los documentos administrativos, a ver si no está contenido en el pedido de información, dentro de esos cuadros. La formatividad, promueve, el comportamiento transparente, el funcionario público, eliminada la cultura del servidor. Es cierto que nosotros, tenemos mucha información, de carácter, muy delicada. Pero sin embargo, todo tiene que ser tratado, como secreto, o confidenciales. Hay documentos, que los clasifican, de manera errónea, como reservados, o secretos, o confidenciales. Y lamentablemente no lo son. Entonces, ahí, crea, la, el, imposible, reclamo del ciudadano. Hay que evitar, hay que establecer bien, qué clasificación, qué clasificación tiene. Para eso, la ordenanza 594, con eso A, nos establece, qué instrumentos, son, en cada lugar, ese tipo de, también tenemos lo que es, también tenemos lo que es, la fuerza oportuna, este tipo de solicitudes, impacta positivamente, en la imagen institucional, que el ciudadano tiene en otro serio. Porque cuando, cuando tratamos con, con velocidad, da, a entender al ciudadano, que nosotros no tenemos nada que preguntar, que todo es transparente, que todo, se ha desarrollado, de acuerdo a la humanidad. Y coherente, no, no habría ningún, en cada caso, ese efecto objetivo, en, 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 en las personas, en la ciudadanía. Entonces, eso no es que todo, lo que, yo quería contar con eso, no es muy extensa la descripción, pero quiero que tengan, en consideración el tema de los plazos, y que ustedes, hagan también retransmisión, retransmisión, a sus comandos, a fin de que, se dispongan a la presa de parte, de que todas las autoridades, de esta información, las tramiten como documentos, muy ausentes, afines como primer plazo, estableciendo la ley, encargo a las civilidades, e incluso, gracias. Gracias.